Delincuentes hirieron de bala a un hombre en la intersección de las calles Carchi y Maldonado en el centro de Guayaquil, tras robarles sus pertenencias. El afectado puso ya la respectiva denuncia. Dos hombres en moto lo interceptaron en las calles Carchi y Maldonado para robarle. No contentos con haberle sustraído su celular, joyas y tres mil dólares en efectivo, le dispararon en la pierna. Él tiene un negocio de mercadería, entonces fue a dejar mercadería y ahí dos personas en moto le robaron, se bajaron de la moto, le dispararon, le robaron, solo sabemos que le dispararon y se fueron en la moto. Una vez realizada la evaluación médica, asentó su denuncia para poder localizar a los delincuentes. La policía a través de las unidades especializadas, con la información y la tarea de gestión investigativa, han podido ubicar a uno de estos ciudadanos que participaron en este hecho de carácter delictivo. Y la víctima reconoció plenamente al sujeto implicado, quien fue puesto a órdenes de las autoridades, mientras que la motocicleta con la que se habrían movilizado está retenida. Estos dos hechos delictivos que se han suscitado el día de hoy en la ciudad de Guayaquil apuntan a un delito de robo, una vez más con violencia, ejecutando contra las víctimas para poder sustraer sus pertenencias. Informó Adriana Peralta.